Autoridades de Semarnat hablaron el día de hoy acerca de eventuales apoyos, eventuales beneficios que llegarán a los afectados por la contaminación en el río San Juan, por este derrama de hidrocarburo que ya van a cumplirse cuatro semanas. La riego del ejido Santa Isabel en el municipio de Cadereyta podría ser reabierta en los próximos días, así lo aseguró el delegado de la Semarnat, Guillermo Cueva. Está una toma de la sequía que es en Santa Isabel que le da riego a 1500 hectáreas a una zona cítricola y eso es en donde se le ha dado prioridad que ya va muy avanzada y prácticamente en los próximos días ya se va a poder volver a utilizar. Yo creo que en los próximos días no más que nos dé los análisis que se están haciendo tanto de Conagua como del Instituto del Agua, cuando nos den luz verde que ya se puede utilizar, yo creo que vamos a poderle avisar a todos los que habían sido perjudicados porque se cerraron esta toma de la sequía. Esta información la dio a conocer durante su participación en un recorrido, realizado por el Grupo Interdisciplinario para la Medición del Impacto Ambiental por la Zona del Desastre. La visita fue dirigida por el Superintendente de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente de Pemex, Martín Ruiz, quien señaló que la etapa de retiro de material impregnado registra un 85% de avance. Además, informó que durante esta fase se han recolectado 25 mil toneladas de material contaminado, la mayoría de petróleo crudo. Este material es recuperado en gran cantidad. El petróleo mexicano tiene procesos establecidos para ello y, bueno, pues gran parte de este hidrocarburo se recupera. La empresa BASA tiene precisamente instalaciones, además subcontratadas, instalaciones también donde van a dar a centros de confinamiento y de tratamiento. Lo mencionaron en ese momento, esto está sucediendo en Arteaga Ocubila. Se informó que el Instituto Nacional del Agua continúa realizando muestreos de calidad de agua en el río San Juan, acequias y pozos. Los resultados han sido favorables hasta el momento. Aún restan siete semanas para concluir el periodo establecido para la limpieza total del cauce, represas y acequias. Sin embargo, Pemex señaló que estiman concluir con anticipación. Con imágenes de Alfredo González, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.